En mecánica, el movimiento es un cambio de la posición de un cuerpo a lo largo del tiempo respecto de un sistema de referencia. Pero para nosotros, el movimiento son las decisiones que tomamos día a día y que impactan en el curso de nuestras vidas. Esto es En Constante Movimiento, un podcast donde conoceremos el crecimiento y desarrollo de nuestros invitados. Bienvenidos. En la vida siempre hay que ser persistentes para poder conseguir el éxito. Y en el mundo del fútbol y del deporte, bueno, muy pocos terminan haciendo que su nombre quede grabado en la memoria de los aficionados. Y hoy, nuestro invitado, por supuesto que lo recordamos. Acompáñennos a conocer la historia de vida de Oribe Peralta. Venga. Señores comandan, bienvenidos. Aquí estamos en un En Constante Movimiento Más. Y bueno, pues hoy, hoy para platicar, pues bueno, con alguien que ya ha dejado su huella en el fútbol mexicano y que, pues bueno, con solo nombrarlo, ya saben de quién se trata. Y aquí lo vemos, Oribe Peralta. ¿Cómo estás, Oribe? ¿Qué tal, Pedro? Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se siente el retiro? ¿Cómo va el retiro? Es que de repente, o sea, uno cuando está el jugador, ve a los que se retiran y empiezas, no sé, a ti te pasó pensar, oye, me va a tocar algún día, ¿no? Se está yo de ese lado. Bueno, yo desde antes de empezar ya más o menos sabía que se podía acabar porque tuve una aleación fuerte, a los 17 años, apenas cuando, cuando todo empezaba a pintar muy bien, me lesionó. Y como que ahí me cayó el 20 de decir, bueno, esto no, no es para siempre. No es para siempre, claro. Entonces, creo que, que fue una forma de verlo y de disfrutar muchas cosas y de entender que realmente mi satisfacción venía del esfuerzo, no de si ganaba, si perdía. De disfrutar lo que haces, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahorita estás disfrutando el retiro, o sea. Estoy muy bien, estoy en una etapa con mis hijos que entré a una dinámica diferente porque ya tengo hijos, uno de 18, una niña de 15 y uno de 9, entonces es una dinámica diferente. Me perdí muchos momentos con ellos, entonces tengo que readaptarme a eso. Eso es lo que a veces uno, muchos no saben, ¿no? O sea, sí, la etapa futbolista es padrísima, los reflectores, los triunfos, los éxitos, pero está al lado de la familia, ¿no? Y bueno, a mí me pasa también, yo, los fines de semana andas viajando a los estadios, narrando, y de repente dices, ah, cabrón, ya creció, ya sabe decir papá, y todos esos momentos que se van perdiendo la vida. Sí, es complicado. Al final es una decisión que tú tomas, desde mi punto de vista, por amor, para darles lo mejor a tus hijos. Y no entiendes que descuidas otros puntos, ¿no? Entonces habrá quienes se enfocan demasiado en esto que aún hoy en día, el deporte te lo exige así, que tienes que descansar aún más, y es difícil llevar ese lado de la paternidad o de la crianza de los hijos, pero yo siempre traté de involucrarme, aún y cuando estuviera, hubiera llegado en un vuelo en la mañana, en la madrugada, a casa, trataba de levantarme, llevar a los niños a la escuela, de recogerlos. Llegar a la fiesta infantil directo, ¿no? Casi, casi. Pero la verdad es que son momentos que hoy en día me hacen ver que iba bien, porque mis hijos lo recuerdan, porque me acuerdo cuando me sentaba a desayunar contigo antes de irnos a la escuela, por ejemplo. Entonces, está chingón que te reconozcan eso. Oye, ¿el cepillito vas a hacer jugador o no? No, no. Juega, o sea, el grande juega, la niña juega en la escuela, y el chiquito está empezando a entrenar, pero yo creo que profesional, muy difícil. Bueno, sí, hay que dejarlo, ¿no? Porque de repente a veces... Sí, no, él me pidió que hiciera una prueba, fue, hizo prueba y todo, pero ya al final regresó y me dijo, no, esto no es para mí. Le dije, si te gusta el fútbol, hay muchas maneras de disfrutar del fútbol, y aparte conseguir cosas que te gusten. Universidad, por ejemplo. Sí, estudiar algo, algo. Por ejemplo, a ver, a ti, yo me acuerdo, o sea, te llegó tarde el éxito a ti, ¿no? O sea, empezabas, pero de ese Oribe Peralta que fue constante, regular y que empezó, pues ya estabas avanzando de edad. A ver, ¿cómo empezaste, Oribe? ¿Cómo fueron esos primeros inicios ahí en Torreón? Estabas checando que estabas un equipo que se llamaba Los Vagos. ¿Cómo estuvo eso? ¿Qué rollo? La verdad es que mi amor por el fútbol nace de mi papá. Mi papá jugaba y a nivel amateur ahí en las ligas rancheras de Torreón era muy reconocido. Mi papá jugó hasta en un equipo que estaba en Torreón, de una universidad que estaba en tercera división. Él no fue a la universidad, pero lo invitaban al equipo. ¿Era de los que contrataron y trajiste a...? Sí, sí, sí. Entonces, yo lo veía todo el tiempo jugar los domingos ahí en la cancha de la partida. Entonces, lo acompañaba cada vez que podía. Y cuando él llegaba de trabajar también nos decía, vénganse, vamos a patear un rato. Entonces, eran momentos que él compartía con nosotros. Y eso hizo que yo me enamorara del fútbol. Como a los 14, 15, voy a Prueba Santos, no me quieren. Fui como tres o cuatro veces y nunca me quedé. Luego me entero que hay una escuela en Lerdo, Durango, del ingeniero Salvador Mecochea, que se llamaba SESIFUD. La SESIFUD, que han salido varios de ahí. Llego ahí y estuve a Prueba como, yo creo, como un mes. Y me dijeron, te quedas. Y a los seis meses ya estaba jugando un partido mistoso contra la Selección Sub-17. En ese partido me fue muy bien. Me convocan a mi otro compañero. ¿Cuántos años tenías ahí? 16. ¿16 años? Si yo acababa de llegar, yo llegué ahí a SESIFUD, tenía poquito tiempo y ya. Entonces, te digo que todo iba muy rápido. Antes del premundial, yo me fracturo. Tibia y peroné. Tibia y peroné. Esa es la peor lesión que hay en un jugador. Es tú. Difícil. Y más en aquel entonces, porque pues, sin el recurso económico para una cirugía, sin la rehabilitación adecuada, pues, sí era complicado. ¿Cuánto tiempo te llevó? Para estar al 100%, yo creo que casi un año. O sea, pero... ¿Y no te pasó en tu cabeza? Dice, ya valió mal esto, ya. Sí, 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 sí. En un momento lo pensé. Justo, ya volví a entrenar. Y el entrenador de SESIFUD tomó a la cara en el de Durango. Y me mandaron a mí para que entrenara con él, para que hiciera una rehabilitación diferente. Entonces, iba a ser la pretemporada con ellos. Se hace la pretemporada y yo no estaba al 100%. Sentía que me faltaba fuerza en la pierna y no estaba bien. No me sentía bien. Entonces, nos dan un tiempito de vacaciones de Navidad. Y yo regreso a mi casa con mis papás. Y les digo, ¿saben qué? No, me duele, me siento mal. Entonces, mi papá dice, vamos a hablar con el ingeniero y con los entrenadores a ver qué dicen. Y les externas tu punto de vista. Gran parte de esta charla yo me quedé afuera. Está mi papá. Al final me hacen entrar y, pues, me convencen de seguir. Entonces, me regreso a Durango a entrenar. Qué bueno que te comenté. Me regreso a Durango a entrenar. Y como a los 15 días, yo creo que mediados, finales de enero del 2002, me llaman de CeciFood y me dicen, regrésate porque te conseguimos una prueba en Chivas. Sí. Que eso es lo que iba. O sea, te probaste en Chivas cuando estaba Oscar Ruggeri, ¿no? Sí. Yo llegué directo a entrenar. O sea, llegué a entrenar con las inferiores. Pero casi todos mis entrenamientos después fueron con la primera. ¿Y qué pasó? No. Estaba en el Inter de la venta. Sí, de con Martínez Garza estaba. Sí, que fue el último entrenador, prácticamente. Y lo vendieron a Vergara. Entonces, no sé qué convenio tenía con CeciFood. Oye, ¿qué no es de CeciFood? Espérate, quédatelo porque si no, al rato no nos lo pagan, ¿no? Sí, yo creo que pudo haber sido eso. Si no te pudiste haber quedado en Chivas desde entonces. Fíjate nada más. ¿Cómo son las decisiones, no? De pronto, y bueno, ahí ya empiezas a aparecer en algún lado, ¿no? Después te fuiste a Morelia. Me fui a Morelia. Debuté en Morelia. Con Rubén, ¿no? Con Rubén, sí. Sí, Rubén Omar. Estuve ahí y luego me voy a León porque necesitaba, en aquel entonces era filial y en la primera necesitabas menores para jugar, completar ciertos minutos. Me voy a León. Me voy a León. León. Entonces, me fue muy bien, jugué casi todos los partidos, hice goles, llegamos a la final, perdimos el ascenso contra Dorado. Y me voy a Monterrey después de ahí. Pasaron situaciones ahí con Morelia que me fui a Monterrey. Que llegas ya en Monterrey, ya más en primera división, ya con un equipo más hecho, pero te prestan a Chivas en la Libertadores cuando estabas en Monterrey. Sí, sí. Tú y Chuy Corona, ¿no? Que llegaron a esa Copa Libertadores. Sí, sí. Y tampoco jugaste mucho. Sí, no, jugué, pues, entré de cambio en algunos y así, pero no. Decías, no se me hace lo de Chivas, no se me hace lo de Chivas, ¿no? ¿A qué pasa? ¿De Chavito a quién le ibas? Al Santos. Al Santos siempre, tú eres el equipo que tenías ahí, ¿no? Siempre, siempre. Oye, y este, pues bueno, vienes a Chivas, el otro te regresas, todavía no era el boom de Vive Peralta. No, o sea, ya había jugado, había metido goles y todo, pero no. ¿Qué tenías, 24 en 5 años por ahí más o menos, no? Cuando yo llego a Torreón. ¿Cuándo regresas? O sea, sí, cuando regreso tenía en el 2010, 4. 24 en 5, o sea, y apenas, o sea, era, ah, Oribe Peralta, un jugador que se integraba, pero no el boom, ¿no? Sí, hoy en día ha cambiado mucho y muchos jugadores explotan mucho antes, sobre todo de los delanteros, pero antes la mayoría de los delanteros, su, su, su pico de, de goles era de los 26 a los 34, más o menos. Entonces. Oye, ¿y siempre delantero o en algún momento te...? Siempre delantero. Algunas veces. ¿Desde niño? ¿Te ponían...? No, desde niño, niño, empecé donde me pusieran, pero... Sí, pero, o sea, ya siempre a meter goles, a meter goles, a meter goles. ¿En qué soñabas de niño? ¿Qué soñabas? Y que decías, yo voy a ser jugador de fútbol. Sí, siempre. Y voy a triunfar, y voy a... O sea, mi deseo era jugar un Mundial, porque me tocó el Mundial de 94, tenía 10 años. Entonces, ver a Luis García haciendo goles, el gol de Nacho Ambrís, y luego tenía ahí cerquita, después, en el 98, cuando fue el primer campeonato de Santos, con Jaretra, y dices, viéndolo en mi casa, es que yo que algún día quiero ser así, meter un gol en una final y con ese que Santos sea campeón. Entonces, nunca fue el deseo de todo lo que envuelve al futbolista, siempre fue el deseo de ser como los que estaban ahí. Y ser perseverante, ¿no? Y buscar y... Realmente no sabía. Muchos dicen que es esfuerzo, dedicación, yo creo que es el poner una meta y apuntar ahí, pese a todo. O sea, no importa, porque habrá días buenos, días malos, pero tú nunca tienes que perder de vista el objetivo. ¿El fútbol era todo para ti? Sí. Básicamente era a lo que te enfocabas, no te distraías en otras cosas. Casi nunca. ¿Cómo eras en la escuela? ¿Cómo lo combinabas? Creo que aprendía rápido, por lo mismo que me aburría. O sea, no era alguien brillante, pero sí lo básico lo hacía bien. Porque a veces eso es lo que se topan muchos, ¿eh? Híjole, la escuela, el fútbol, la escuela, el fútbol. Y a veces dices, no, es que no leo con la escuela. Muy pocos de repente logran acompañarme. Hoy en día hay muchas herramientas que te ayudan, ¿no? Por ejemplo, que haya universidades en línea, pues, estudiar mucho más. Pero, pues, no es lo mismo, oye. No, yo sé que no es lo mismo. Los compañeros, las compañeras. Yo sé que no es lo mismo, pero, pues, no te asegura el fútbol nada. O sea, no te asegura que, aun y cuando des toda tu vida por un sueño, puede ser que no lo consiga. Sí, que se puede acabar, ¿no? Se puede acabar, aunque no es para ti, realmente. Porque se tiene que juntar muchas cosas para que puedas llegar a primera división. ¿Cuál es el punto clave, el punto de lanza? ¿Cuál recuerdas, cuál crees tú que sea? A partir de aquí es donde Oribe Peralta empieza a detonar. Cuando me mandan de Santos a Chiapas. Creo que ese fue un momento clave. Porque a mí me hubiera encantado quedarme en Torreón. Estaba en mi familia. Fue como una cicatriz, sí, fue como un... Estaba todo, todo, todo puesto ahí en casa. Pero yo entendí y siempre he tenido en la cabeza que los cambios siempre son para mejorar. Aun y cuando al principio te cueste, siempre van a ir cosas mejores con un cambio. Entonces, en aquel momento lo tomé así, lo asumí de esa manera. Y creo que esa fue como una liberación también de decir, pues aquí no estoy jugando, allá voy a jugar. Me va a ir bien. O sea, yo sé que me va a ir bien. Y a raíz de ahí fue que empecé a jugar como me gustaba, como siempre. Y siendo titular, porque de repente te fuiste y regresas y ahora el de la banca era Bozo, ¿no? Sí. Primero eras banca de Bozo. Sí. Y luego ya regresas y Bozo se vuelve tu banca, ¿no? Sí. Los primeros dos partidos, este... Mi papá no quería que regresara. Entonces, los primeros dos partidos ya estaba Rubén otra vez allí de entrenador. Y no jugué, estaba en la banca. O sea, yo venía entrenando muy bien, me sentía muy bien. Y los primeros dos los empecé en la banca. Y mi papá, te dije que no te vinieras porque te iban a hacer lo mismo otra vez, no te iban a dejar jugar y no sé cuánto. Entonces, el siguiente partido ya arranqué de titular y de ahí ya, de ahí para adelante. Y ahí detonaste, ya empezaste los goles, los goles, los goles. Los goles hasta que pues ya llega lo de América. Teníamos un equipo muy competitivo también. La verdad es... Creo que el éxito de Oribe Peralta como futbolista ha sido que siempre he estado rodeado de grandes jugadores y he aprendido de ellos. Entonces... Sí, pero hay que saber meterlas, ¿no? También hay que estar en el momento. Sí, 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 pero créeme es que sin todo el conjunto que había alrededor de Oribe, no hubiera brillado. Oye, y América, ¿cómo te llegó en ese momento? Oye, el América te quiere, cabrón. Va a pagar bien y pues es el América. Sí. ¿Qué pasó en tu cabeza? ¿Cómo se dio eso? Los primeros instantes es difícil de asimilar porque acabamos de perder contra Pachuca, una semifinal. Entonces yo todavía estaba como, si hubiera hecho y si hubiera corrido más aquí, si hubiera metido situaciones que vas analizando... Si eres autocrítico. Después del partido. Porque hoy muchos no son autocríticos, ¿eh? O sea, qué bueno. O sea, todavía eras de esos de los que le metías autocrítica. En realidad, creo que hoy se critica demasiado. Entonces, muchas veces creemos que es bien fácil estar ahí adentro. La mayoría de las veces. Sí, a veces los entornos se han salido de control, ¿no? Eso sí estoy de acuerdo, ¿no? Pero, como dicen, son los nuevos tiempos, ¿no? Sí, sí, sí. Son los nuevos tiempos a los que hay que irse adaptando. Y, pues, me imagino, ya con los reflectores de América, pues, te diste cuenta también de otra cosa, ¿no? Que hay alrededor de, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Fue difícil ese momento. Entendía que... Bueno, más bien, hoy en día entiendo que esa decisión fue benéfica para las tres partes. Para Santos, para América y para mí. Entonces, me fue bien económicamente. Tuve la fortuna de ganar títulos con América. Y a Santos también le fue muy bien económicamente. Negocia bien Grupo Regui, ¿no? Sí. Creo que así ya. Lo hace bien. Luego romantizamos mucho el fútbol, pero si tú te das cuenta, alrededor del fútbol todo es negocio. Hasta en el barrio ya. O sea, lo único que... Los únicos lugares donde tú puedes jugar sin que haya de por medio dinero o negocio es en la cascarita con tus amigos del barrio o en las escuelas. Todo lo demás alrededor de eso es negocio. Se cobra la entrada, vete por acá, te cuesta tanto la descripción del equipo, los patrocinadores, todo el fútbol. Si quieres llevar a entrenar a tu hijo, aquí hay una academia, pues paga tanto. Así es. Sí, y de pronto no se entiende a veces eso. Los romantizamos demasiado. Pero a ver, el romanticismo del fútbol de América Chivas, ¿se vale el romanticismo o no? No. Yo creo que no. Yo creo que cada uno es libre de tomar sus decisiones. Van a criticarte y van a decir, pero al final es una decisión tuya. No saben por qué tomaste esa decisión. Y créeme que cualquier persona que estuviera en mis zapatos hubiera tomado esa decisión. ¿Por qué? Porque en base a toda la experiencia vivida los años atrás es que se tomó esa decisión. Es lo mismo que cuando criticamos a los actuales, porque se equivocan de diferente situación, ¿no? Toda su experiencia los llevó a ese punto para tomar esa decisión. Entonces, muchas veces creemos que nosotros hubiéramos hecho una cosa diferente, pero porque en base a la experiencia vivida podemos tomar mejores decisiones. Y aparte porque estamos desde fuera del problema. ¿Ya no hay esos futbolizas de toda la vida con un equipo? ¿Ya no se puede por estos nuevos tiempos, Oliver? En América, en México. Dime cuántos jugadores hay en México, en México, en toda la historia, que hayan jugado siempre para un club. Muy pocos. No, no, muy pocos. ¿Cuántos? Creo que, no, porque quiero echar memoria de los así, de los románticos antiguos, porque ni el Zully, ni ese tipo de personajes de mucho tiempo, por lo menos cambiaban, por lo menos una vez. Una vez cambiaron de tipo. Cambiaron por lo menos. ¿Por qué cambiaron de equipo? ¿Por qué le convenía el club? No, y que ya de repente no hay, este, bueno, o sea, también continuidad, ¿no? O sea, por ejemplo, yo recuerdo en América, cuando estaba con la golpe, que te ponía de contención y luego ya no te metí, luego ya empezabas a la banca, pues también hay señales, ¿no? Sí, claro, tú vas entendiendo. O sea, con la golpe, sí, el partido cuando me metieron de... Nos expulsaron a alguien, yo entré de cambio y me dice que me tire de como doble cinco. Yo nunca he jugado aquí. ¿Y te quedas? Sí, y al final hablé con el chiquis y le digo, chiquis, si quieren que juegue en esa posición, déjenme entrenar por lo menos ahí, para saber y entender y perfilarme un poco mejor, porque siempre estoy de espalda, nunca estoy de frente al arco rival. Entonces, creo que le dijo Ricardo y Ricardo después me explicó, mira, yo quiero que juegues en esta posición porque necesito que lo hagas. O sea, necesito gente que sepa moverse y que sepa jugar sin la pelota. Que el 90% de los jugadores juegan sin la pelota. Solo que no se dan cuenta. Sí, y empezaron, bueno, ahí a que ya no juega y entonces viene lo de Chivas y de pronto, bueno, había que tomar la decisión. Previo a esto, regresando del Mundial del 2018, me encontré a Alejandro, a Dragorri, y me dice, ¿quieres venir a Santos? Regresando de Rusia. Sí, sí, sí. Y le digo, ya sabes que me ha encantado de ir a Santos, en mi casa y todo. Y me dice, bueno, digo, pero pues tengo contrato. Habla con el América, habla con Santiago y a ver qué pasa. Al final se decidió que no, los motivos no los sé. Pero para mí, cuando se da la negociación en América, se me hace extraño porque, con Chivas, porque Santiago me llama y me dice, oye, te está buscando Higuera. ¿Para qué? Yo, ¿para qué? Tiene el teléfono de mi representante, sabe perfectamente todo lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, cuelgo la llamada con Santiago y yo ya dije, el hecho de que tú me hayas hablado, quiere decir que ya negociaste algo. Porque Higuera perfectamente podría haberme localizado por fuera, ¿no? Sí, ya, si se llega por acá, es que a ver, ¿qué arreglaste, no? Exactamente. Sí, y yo tampoco me metí en problemas. Y digo, ok, esta es la primera señal que me están dando de que no quieren que sigan. Y entendía también que era uno de los que más ganaba en América y que ellos querían aligerar esa carga de salario, ¿no? Entonces, cuando habla Salvador con mi representante, con Higuera, yo le dije, o sea, yo quiero esto. Si sí. Y se hizo. Y así. Y el entorno, ¿cómo lo enfrentaste? Lo que me ha ayudado siempre a tomar estas decisiones es que he estado rodeado de, cada vez que tengo que tomar una decisión importante de mi familia, en esa ocasión estaba en la partida. Estaba allá con mis papás, estaban mis hermanos. Y cuando les pregunté, cuando les planteé la situación en la que estaba, para mí siempre va a ser mi hijo, me dijo mi mamá, y yo te voy a querer por eso. Me da igual si juegas con la playera que juegues. Mi papá también. O sea, yo estoy aquí y si juegas mal te voy a decir si no pasa nada. Y mi esposa también. Entonces, al final, los que realmente habían estado desde el principio, estaban conmigo y esa es la opinión que a mí me importaba. Todo lo demás. Tú ya habías visualizado estar en Guadalajara, ¿no? Sí. Habías construido una casa, ¿no? ¿Te habías visto viviendo en Guadalajara? No me había visto viviendo en Guadalajara, pero sí, dije, era una espinita que yo tenía por las dos ocasiones anteriores que había estado aquí. ¿Atlas nunca salió ahí a escena? ¿Nunca? ¿Atlas nunca salió? No. Pero muchas personas me reclaman, es que antes de Santos tenías que haber venido de Chivas cuando estabas en tu mejor momento. Nunca hubo una negociación, nunca se acercaron a preguntar. Entonces, también es un tema que ya no es mi culpa. ¿No te gustó el tiempo que estuviste en Chivas? Las formas de no jugar otra vez tanto, los reclamos de la gente, por qué venías de América. O sea, ¿es en tema te movió algo? Lo que yo te puedo decir es que Oribe Peralta siempre se entregó desde el día uno de contrato hasta el último día. Al 100% estando en la banca, jugando, estando en la tribuna. Siempre, siempre. Y entregarme para mí es estar a disposición del equipo, no hablar mal de mis compañeros que si juegan, que si no juegan, que si la pagan mal. Y apoyar a las decisiones del entrenador y de los directivos. Entonces, para mí eso es una persona entregada. Y yo lo hice así. O sea, yo lo hice porque comprendía perfectamente que era lo que venía. Después de que terminó todo esto, había opciones de seguir. Decidí no seguir porque quería entrar en esa dinámica de mi casa. Ya, estar con tu familia, ya se acabó, ya no le muevo. Ya otra mudanza, también de irte a otro equipo, ya dijiste. Luego la gente, por esa pasión que genera el fútbol, creemos que las cosas siempre tienen que salir bien. Y la mayoría de las veces, en todas las cosas que hacemos, el 85% de las veces que hacemos algo, no sale mal. Pues no lo entiendes. No lo entiendes porque no eres consciente, porque nada más estás apuntando, ay, aquí hiciste tanto y estás comparando con lo que es bueno y con lo que no es bueno. Esa es la vida. La vida. Cuando estás vivo, el aparatito que te ponen en el hospital, arriba, abajo, arriba, arriba. Cuando estás plano, se moriste. Es así. Hay que estarle haciendo, en constante movimiento, ¿no? Claro, claro. No diga esto, ¿no? Y eso es la vida. Esa es la vida. Hay que saber y ubicar donde estás parado también, en qué momento y hacia dónde vas a ir a apuntar, ¿no? O sea, cuál es el siguiente movimiento, ¿no? Sí. Que vas a dar en tu vida. En Chivas, ¿te trataron bien? Siempre. Siempre, desde que llegué. Porque yo, mira, mucho tiempo siguiendo a Chivas, ¿qué pasa? ¿Por qué en el Guadalajara muchos jugadores de repente llegan y no dan el despuntón? Se van y aparecen y despuntan en otro lado. Claro, ¿qué hay alrededor del Guadalajara? Tú estuviste en América también, es un entorno complicado, pero en Chivas es como más particular el entorno que hay alrededor del Guadalajara. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Cuál es ese punto? No logré identificar como tal un punto, pero sí creo que, como tienes solo jugadores mexicanos, debes traer a jugadores que realmente sepan jugar en equipo y no figuras porque sí. Tienes que tener una buena base en fuerzas básicas y captar todo el talento. Preocuparte por eso, por captar el talento. O sea, todos los que juegan fútbol en México tienen mayores posibilidades de llegar a primera división en Chivas. Porque es el único equipo que juega con puros mexicanos. Todos los demás tienen 10 plazas, 11 plazas para jugadores mexicanos. Chivas tiene 22. Entonces, creo que tendrían que hacer un buen trabajo y planificarlo bien. No querer competir por un título inmediatamente. ¿Por qué? Porque es algo que no se da de la noche a la mañana. Las grandes empresas, las grandes cosas se consiguen pasito a pasito. Pero no hay paciencia a veces, no hay continuidad. No, no hay paciencia, no hay continuidad y lo vemos en todos los sectores del fútbol nacional. Es un tema, es un tema que siempre en Chivas, porque hoy... No, y Chivas y en México y en el país y queremos... Y saber la selección, ¿no? Que ahí me detengo ya con la selección porque, bueno, ya está buena la plática. No hemos tocado nada el tema de la selección. O sea, selección nacional, lo máximo que te ha pasado, jugar un mundial, estar con la selección, ir escalando, incluso también reforzando a Chivas en unos Juegos Olímpicos. Muy pocos lo que han hecho contigo en selección, ¿eh? Sí, la verdad es que feliz de poder representar al país porque para mí era un orgullo el poder estar entre los 23 que representaban a México en un mundial o los 18 que fuimos a la Olimpiada cuando me tocó. Para mí fue un gran orgullo y encantado de poder contribuir a que México obtuviera resultados positivos en esa época que estuve. ¿Cuál fue el mejor momento? O sea, ¿qué es? ¿Un mundial o los olímpicos? Híjole. Siempre digo a mis amigos, es que no se compara el ganar una medalla de oro con un mundial. Digo, mira, para cualquier jugador el mundial es lo máximo que hay. Y nosotros en México le dimos un valor diferente al fútbol en las Olimpiadas a raíz de que ganamos una medalla de oro. ¿Y a quién se la ganaron? A raíz de eso le dimos mayor valor a ganar una medalla de oro. Pero antes de esto nunca le poníamos atención a lo que pasaba. Nunca le poníamos atención al fútbol en la Olimpiada realmente. Entonces, por eso yo digo que para mí un mundial es lo máximo. Lo máximo, sí. Bueno, ahora ya no se va ni a París en los Juegos. Pero bueno, el mundial, el poder trascender más allá en los mundiales. Dos mundiales, ¿no? Dos mundiales. Mundiales y jugué dos Olimpiadas. Jugué la de Río también. Pero me regresé porque me fracturaron la nariz. Sí, sí. ¿Es el entorno diferente también en selección? Oribe, ya ves también la... Oribe, Oribe, bueno, ahí salió lo de Hermoso. Sí. Y hiciste goles y empezaste a... Es un entorno diferente. Es diferente. Es diferente y es muy lindo. Cuando estás ahí, yo creo que por ese orgullo que sientes, la puedes cagar muchas veces. Pero yo creo que cuando tienes una personalidad de encarar los partidos y de dejar lo mejor de ti, lo dije casi al principio, que la satisfacción más grande es el salir exhausto de cada partido. No importa si salió bien o mal. Que tú salgas y digas, di todo lo que tenía. Porque al final, el resultado depende de muchas otras cosas. Es el reflector, el aparador, tu esfuerzo. ¿Se sube la fama, Oribe? Sí. ¿Qué se siente? Se siente que lo mereces todo. Que puedes entrar a cualquier lugar sin que te diga nada. Y que te den todo gratis. Que por el simple hecho de que eres jugador, te lo mereces. Y me parece que no es así. Me parece que la cultura en México está equivocada. Porque tú no te sentirías así si los de afuera no te hacen sentir así. Me ha tocado ver en Estados Unidos a diferentes atletas y son como una persona más. Pueden salir y tomarse una cerveza sin que nadie les esté tomando fotos, sin que nadie les haga nada. Hay muchas otras personas en México a las cuales reconocer. Por ejemplo, en la etapa de pandemia había muchos doctores que estaban en los hospitales arriesgando su vida por salvarla de otros. Hay muchas enfermeras, mucha gente de limpieza y no les damos ese valor. Hay muchos maestros que tienen esa vocación por enseñar y por crecer y no les damos ese reconocimiento que se merecen. En cambio, a un futbolista, porque lo vemos en la tele, porque vemos que tiene unos carrazos, porque lo vemos en redes sociales, creemos que eso es lo mejor. Y no es así. Para mí hay muchas otras personas mucho más valiosas que un futbolista. Y también se equivoca el futbolista a veces, ¿no? En creer que merece todo. Sí, 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 claro. Y que puede hacer todo y que no hay reglas, no hay disciplina. Estás viendo, ¿no? De repente, tantas cosas a veces pasan, ¿no? Vivimos en un país donde con dinero puedes saltarte las reglas. Esa es la diferencia. Si viviéramos en un país donde aún y con dinero no puedes estar por encima de la ley, creo que sería diferente. El futbolista chavo de hoy lo entiende, porque estamos viviendo en otra época. Sí, es una etapa diferente, pero no es solo de los jugadores. Me he dado cuenta que tengo un hijo de 18 y lo que menos quieren ellos es una responsabilidad. Quieren todos los beneficios, pero sin la responsabilidad de. Entonces, es bien difícil, es bien difícil el que tú seas responsable cuando te hacen todo, cuando te dan todo, cuando te solucionan la vida. Entonces, es muy difícil. Son los nuevos tiempos, ¿no? Sí. De estar ahí. Por último, ¿cómo quieres ser recordado Oribe Peralta? Realmente, no sé. ¿Cómo quieres? Como una persona que inspiró a los demás a ser mejores, a cambiar y a mejorar su vida y el país entero. Ahorita regresarás el tiempo y ves al cepillito de 16 años antes de la fractura. Te lo topas. ¿Qué le dices? Le diría que fuera más valiente, que se atreviera más, que fuera más desinhibido y que al final de todo saliera siempre satisfecho. A seguir siempre, siempre peleando. Sí, sí, sí. Al final es eso, la vida. Tenemos que disfrutar el momento presente porque no sabemos cuándo nos vamos de aquí. Así es. El hoy. Exactamente. Gracias, Oribe. Un placer, con mucho gusto. Gracias por la invitación. Gracias. Seguimos. Bueno, señores, aquí vámonos ya con las preguntas rapiditas y bueno, ahora sí tienes que... Va. Como lo sientas, como vive, ¿no? A ver, de entrada, la primera. ¿Mejor cepillo que hermoso? Cepillo hermoso. Cepillo hermoso. Cepillo hermoso. ¿Te gusta? ¿Qué pudo te gusta más? Al final me dicen como quieren, mi mamá me puso nombre, pero ella me dice hijo, mi esposa me dice amor, mis hijos me dicen papá, mis amigos me dicen como les da su gana, entonces da igual. No te molesta lo hermoso que se quedó, ¿no? Y hermoso, pero alta, ¿no? Porque hizo goles y no el cepillo, pues me imagino era por el pelo que tenía, ¿no? Bueno, pues ahí está, quedan los dos. A ver, ¿alguna vez pensaste abandonar? Sí. Échale con la paleta ahí. ¿Cuándo fue? ¿Después de la fractura? Después de la fractura, ya que empezaba otra vez. Ok, bueno, ¿eres emprendedor? Sí, claro. ¿Qué haces para emprender? Para emprender, estoy con una nueva marca, me gusta salirme de mi zona de confort, más bien expandirla. ¿Aviéntrate el gol? Todavía no, todavía no. Pero va a ser una marca de licor. Ah, bueno, perfecto, entonces yo voy a ser clientazo. Ya ven. Bueno, a ver, ¿eres bronista? Sí, cierto. ¿Alguna broma que recuerdes así particular con algún compañero? Una vez en el vestidor de Santos, un amigo nos iban a dar libre y llegó con una playera para viajar cómodo en su carro de básquetbol y la agarramos y se la firmamos todos. Había firma de Pelé, Maradona y todo. Y todo, y tómalo. Sí, ya se la dejamos ahí para que se la llevara a firmar. ¿Es importante tener buen ambiente en vestido? Siempre, siempre. Eso es clave. A ver, ¿era difícil jugar en Europa? ¿Te faltó eso? Nunca hubo una oferta formal y toda mi carrera, desde que empecé a jugar fútbol en primera división, siempre tuve contrato. Entonces, nunca fue como una opción de irme libre. Pero nunca te quedó esa espinita. Ah, me quedó la espinita, pero no era que haya dependido de mí. Nadie se acercó. Sí, pero... ¿Quién alguna vez preguntó por mí? Villarreal, que me dijo Héctor que creo que el español de Barcelona, me preguntaron. Entonces... Hubiera sido ahí una etapa, ¿no? Sí, me hubiera encantado. Sin duda, bueno. A ver, ¿no valoran al mexicano? Cierto. ¿Por qué? Ni nosotros lo valoramos a él. ¿Por qué? Porque menospreciamos todo lo que hace. Le restamos valor a una anécdota rápida es cuando las Olimpiadas, toda la prensa en México decía que yo no tenía que estar. Y después de los partidos de preparación y el primer partido de la Olimpiada, dijeron que ¿para qué me habían llevado? Bueno, desde Hugo Sánchez lo dice, ¿no? Siempre pasa ese tipo de cosas. A ver, ¿te consideras líder? Sí, cierto. ¿Qué es ser un líder? Un líder es inspirar a los otros con el ejemplo, más allá de con las palabras. Claro, así de claro. Simple y sencillamente por eso, ¿no? Con el ejemplo. A ver, ¿pesan más los intereses económicos que los deportivos? Depende. ¿Es cierto o medio cierto? Los dos. Depende. Depende de la situación porque hay momentos en los que tú puedes arriesgar arriesgarte a no ir por los intereses económicos y sí por los deportivos. Y hay otras ocasiones en las que ya estás peleando otras cosas que tienes que ir por los intereses económicos. ¿Alguna vez te peleaste con un compañero? No, nunca. ¿Nunca? Falso. No, nunca. ¿Te creo? ¿Nunca? Así, oye, qué, bájale de... ¿No? O sea, sí, en el vestidor nos calentamos, pero nunca fue como de madrazo, no. Nunca llegar a eso. Bueno, porque, bueno, nos han dado cada anécdota muy buena. A ver, es mejor jugar con la selección mundial que ser campeón en la liga. Sí, yo creo que sí. Cierto. O sea, cambias ese momento del mundial que levantar un trofeo por sí con tantos, ¿verdad? Sí, muchos pueden quedar campeones en la liga, pero no todos pueden jugar mundial. ¿Cambereas tu mundial por jugar en Europa? No. ¿Cambereas tu mundial por jugar en Europa? No. No muchos, pero sí. Porque sí son contados, ¿eh? Sí, sí, sí. A veces es como toda la vida. Si le sirves para algo, está. Y cuando ya, ¿no? Todos buscamos un beneficio siempre. Siempre. También queda en el fútbol, ¿no? A ver, ¿es Messi el mejor de todos los tiempos? Los dos. Los dos. ¿Por qué? ¿Quién? Para mí, como futbolista, Messi natural es grandioso. Es de lo mejor. No me tocó ver. Vi al final a Maradona un poquito. A Pelé no lo vi. Ronaldinho era un tipo que tenía muchísima calidad. Magia. Y Cristiano es su determinación, su mentalidad es lo que lo ha llevado a competir con ellos. Pero para mí, el que marcó, el que cambió la forma en la que jugaban los delanteros fue Ronaldo Donasario. Entonces, para mí es uno de los mejores del mundo. Bueno, es una óptica válida. O sea, también, ¿el dinero marca el destino del fútbol? Hoy en día sí. Cierto. Si no hay contrato, de repente ya te quedas. Es como lo que platicábamos hace rato, ¿no? ¿Te ves ligado al fútbol mucho tiempo? No sé. No sé. ¿Tienes el curso de entrenador? No. Es demasiado absorbente el fútbol como profesional. Me gustaría pertenecer a un equipo y ser parte porque creo que falta mucha formación a los chavos. O más de dirigente o qué más. Sí, me gustaría. Pero creo que hay tiempo para prepararme y entiendo que las puertas, mientras lo estoy haciendo, las puertas del fútbol estarán abiertas. La clave es prepararse. Y si no, volver a abrir la ciudad. Pero lo que dijiste, prepararse. Porque de repente es que soy exjugador, ya llegué, espérate. Y al mismo Rafa Márquez le pasó, ¿eh? Con Atlas. Llegando y no, no, no. Había que prepararse, ¿no? Y eso tiene su valor, ¿no? El poderlo preparar. A ver, ¿eres musical? Cierto. ¿Qué género? ¿Cuánto te gusta? Escucho de todo. Escucho de todo. La verdad es que escucho, vengo de familia de músicos. Mis tíos, mi papá, tienen un grupo de música versátil. Y me gusta, en el norte se escucha mucho norteño, entonces, banda. Sí, me gusta, me gusta todo. ¿No sabías que le cantas? No. No, no, no. No, no, no. Nada de eso. No, no, no. El karaoke nada más. Bueno, bueno. ¿Malo para bailar? Malo para bailar, cierto. ¿A poco eres troncón o qué? Sí, sí, sí. No, leches al tic-toc o algo así. Como todo, tengo que practicar. Yo soy mucho de la repetición. Y ya con tus hijos, pues seguramente te tienes que poner ahí al tiro, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí hasta. ¿Te gustan las redes sociales? Creo que hoy en día son necesarias. Pero ¿qué tanto pesan las redes sociales? Porque a veces te absorben. Pesan mucho, pesan mucho. Creo que cuando eres auténtico son muy útiles. Cuando las quieres usar para mostrar algo que no eres, creo que ahí es donde caes en una equivocación. Sí, la clave, ¿no? A ver, la prensa. ¿Ayuda o destruye? Gran parte de la prensa destruye. Pero también cuando hacen las redes sociales se dice. No. No siempre. No ven de más una noticia que de una cosa buena que de las cosas malas. ¿Cómo tiene que hacer? No sé por qué. No sé por qué, pero no sé si por los encabezados o por otra cosa, pero en realidad si tú mismo te dieras cuenta o vieras las cosas, todas las noticias pasan cosas malas. Todas. Y siempre están buscando lo malo para crear polémica de algo bueno. ¿Cómo debe ser la prensa? Objetiva. Sin tomar partido. ¿Y se puede en estos tiempos? En estos tiempos no. Pero todo parte desde la educación. Todo parte desde la personalidad del que está impartiendo la noticia, ¿no? Porque tú tienes el poder de transmitirle a la gente cosas positivas. Creo que estar detrás de un micrófono es una responsabilidad muy grande. Totalmente, ¿no? Y yo digo, dividir cuando tienes que hacer una cosa, dividir cuando es de otro tipo y saberla distinguir también, ¿no? Sí, claro. Hoy en día a veces ya no se puede dividir. Ese es el tema, ¿no? Ese es el tema. Que cuando quieres tirar WhatsApp, cuando quieres, se confunde con el otro, ¿no? Sí. Esa vez es muy complicado ese tema. Pero a ver, bueno, ya. ¿Eres de los mejores jugadores mexicanos en la historia? Falto. ¿Qué? ¿Lo eres, Oribe? Porque tuve muchos que me inspiraron y cuando tú creces con esa inspiración de grandes jugadores, por mucho que la demás gente te lo diga, no te sientes a su altura. Pero están los números. En tu participación. Me siento satisfecho por lo logrado en mi carrera y creo que eso es lo más importante de todo. Con que te sientas satisfecho. Eso es, estoy de acuerdo con eso. A ver, ¿se prepara el futbolisto hoy en día? Se prepara, cierto. Sí, a veces, a veces, a veces, a veces, a veces, a veces, a veces. Yo conozco varios. Todavía hay algunos que no. Que no, y yo conozco muchos que incluso pareciera increíble que no ven ni futbol, ¿eh? Entrenan, va, y no ven futbol. Sí, pues no te sirve de mucho el ver algo si no vas a aprender. Si no aprendes, no tiene caso que veas futbol. ¿Por qué lo ves? Pero si te dedicas a esto. Bueno, sí, lo entiendo, o sea, entiendo el punto, pero, por ejemplo, yo veía futbol para aprender qué es lo que hacían ahí. Intentar ver movimientos. De hecho, veía algunos de mis partidos. Ahí tienes, solo ven futbol por entretenimiento. Tuve un compañero al cual, vamos a ver al, al Barcelona, me decían. Esa es la Champions, ¿eh? Güey, porque si quieres ver al Barcelona, si cada vez que te dan la plata te quieres llevar a 10. El único que hace eso es Messi, güey. Y es el mejor del mundo. Todos los demás juegan, tas, 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 tas. Entonces, quiere decir que no siempre lo es para aprender. Sí, güey. Hay que prepararse desde Pedro. Exactamente, depende de qué es lo que tú quieras. Lo que tú quieras, sí, estoy de acuerdo. Bueno, ya, ¿te deslumbra el dinero? Falso. Podrían haber llegado a contratos más chiquitos y no había bronca. Sí, sí, claro. Te dije, depende de cuál. Yo lo entendía como un trabajo. Entonces, a mí cuando me preguntas que si me deslumbra el dinero, no, pero sí. Me gusta vivir cómodo y mientras más grande vayas haciendo esa comodidad, creo que es válido. No puedes estar cómodo nunca. Tienes que salir de tu zona de confort. El confort lo puedes ir ampliando, ¿no? Sí. De acuerdo. Y por eso va la última ya. ¿Va a ser México campeón del mundo? ¿Vamos por el camino? Sí. Yo no dije cuándo. No, bueno. Eso va a ser campeón del mundo. Vamos a estar viejitos. Ojalá que me toque verlo. Está el camino ahorita medio empedrado, ¿no? Está, creo que se puede. Creo que se puede hacer. Lo hablábamos antes con el tema de las chivas que si no tienes un proyecto el cual seguir, va a ser casualidad. Una generación, ya se ha perdido una generación. Se perdió. Se perdió. Para mí era el Mundial de Qatar como ese fogueo para muchos de los que van a llegar en óptimas condiciones al 2026. Ojalá que el Mundial en casa tengamos una nueva generación exitosa. Ojalá que sí. Gracias, Oribe. Gracias. Háganla. Bueno, ya en esta última sección, Oribe, y bueno, gracias por estar con nosotros y compartiendo parte de tu vida. A ver, van los sin consejos, ¿no? Damos cinco palabras que deberían de acompañar el camino al éxito. Humildad, determinación, perseverancia, valentía, y la última sería amor. Hacerlo con amor. Bueno, muy bien. ¿Cuatro valores que consideres fundamentales? Resiliencia. Fe. Humildad. Tiene que estar. Y la última, yo creo que... Amor. Amor tiene que estar siempre en todo lo que haces. Es un valor también universal, ¿no? Sí. ¿Cuáles serían los tres hábitos que todos deberíamos de tener? Leer. Entrenarte. Y cultivar tu alma, tu espíritu, si es religioso, religioso. Siempre preparas. Meditar o lo que quieras. Si pudieras darle dos regalos a la humanidad, ¿cuáles serían? Que todas las personas tuvieran comida en sus bares. Y la otra, que fuéramos más pacíficos. La paz, ¿no? El tener paz en el mundo. A ver, y un consejo que impacte la vida de las personas que nos ven. Un consejo que te impide. Que hagas lo que hagas. Siempre tienes que hacerlo convencido de que eso es para ti. Que tienes todas las herramientas necesarias en tu cuerpo, en tu mente, en tu alma, para llevar a cabo aquello que deseas. Porque si no fuera así, Dios no las hubiera puesto ahí. Entonces, si no te hubiera puesto ese sueño en tu cabeza para... Si no tuvieras las herramientas para conseguirlo. Y así que, sea valiente y atrévete. Y las cosas siempre estarán bien. Aunque no lo parezca. Oribe Peralta, señores. En constante movimiento. Sin duda que vaya que Oribe Peralta tuvo muchas cosas por superar. Y fue poco a poco como fue. Fue construyendo su historia de vida. Bueno, vamos a ver cuál será el próximo en constante movimiento con un nuevo invitado. Gracias, síganos acompañando.